Estamos muy felices por estos últimos entrenamientos, estamos preparados, el ambiente está muy bien, está alegre, sabemos que podemos ir a hacer grandes cosas al premundial y pues siento yo que está bien el ambiente, está feliz. Pues sí, sabemos que El Salvador es muy bueno tácticamente, nosotros también y Panamá sabemos que es muy fuerte, muy rápido y pues de eso, eso es todo y de ellos, sabemos que nos vamos a enfrentar a grandes elecciones que es Panamá y El Salvador, pero sentimos que podemos sacar un buen resultado. Sí, muy buen manejo de fútbol y nos apoyamos, siempre vamos para adelante juntos y siento yo que sí, vamos a hacer algo bonito por nuestro país y estamos comprometidos por esta selección.